La investigación El miedo sigue ahí, periodismo crítico en desplazamiento y resistencia, es una investigación que publicamos este año y que recupera la vivencia de cinco periodistas desplazados mexicanos que han estado en condición de desplazamiento y exilio por el riesgo que sufren en sus propias regiones. Esos periodistas son un tipo de periodistas críticos, desde Aluna los valoramos como sujetos políticos que están abocados a un tipo de periodismo crítico, de resistencia, que lleva a las voces de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y los visibiliza. Viven una situación de mucho riesgo, se enfrentan a grupos del crimen organizado, a empresas y también a la falta de protección por parte del Estado. Impactos tal como el miedo, la incertidumbre si puede regresar o no a sus propios territorios, mucha culpa también de dejar de todo lo que dejan detrás, también una ruptura de un proyecto profesional y de vida como es lo del periodismo. La situación de los periodistas en la zona fronteriza de Paraguay preocupa de manera importante por una colusión entre actores que no están garantizando la protección de las personas periodistas y su derecho a publicar, a informar. Destaca el asesinato de Humberto Coronel el 6 de septiembre de este año. Representa otra vez un entramado de violencias en contra de la libertad de expresión del país y también las falancias por parte del Estado en la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es importante mirar también a los impactos que tiene la familia, esos tipos de represión política, de asesinato, que también muchas veces llegan a la estigmatización, a la criminalización y llegan al desplazamiento forzado. Instamos a que las autoridades investiguen, castiguen a los culpables y garantizan condiciones para que las familias y los demás periodistas que trabajan en esa zona puedan quedarse haciendo su trabajo en esa zona fronteriza. Es importante que el gobierno de Paraguay investigue esos crímenes, castiguen a los culpables. Es muy importante que ese crimen no se quede impune porque la impunidad es lo que da como un pase para demás grupos para seguir en esas actuaciones criminales. Y también es importante que se pronuncie públicamente y reconozca el trabajo de los periodistas críticos para darle un cobijo institucional y social de protección que les permita desarrollar su trabajo en condiciones de más seguridad. Gracias por ver el video.